Abrimos nuestro tramo deportivo de hoy martes con una de las premiaciones más esperadas en el inicio de 2016, la gala de entrega del Balón de Oro de la FIFA. La de ayer lunes en Zúrich se convirtió en una noche mágica para el FC Barcelona. Como todo hacía presagiar, el delantero del equipo culé, Leo Messi, consiguió alzar su quinto entorchado en detrimento de Cristiano Ronaldo y Neymar. El panel de expertos a cargo de la votación también eligió al timonel de los blaugranas Luis Enrique como el mejor entrenador del año 2015. Lionel Messi consiguió ayer coronarse como mejor jugador del mundo después de ganar por quinta vez el Balón de Oro de la FIFA. Messi fue elegido con un 41,33% de votos en la competición, por encima del apoyo del 27,76% que recabó Cristiano Ronaldo, ganador en las dos anteriores ediciones del trofeo. El panel de expertos que elige a los ganadores es formado por un conjunto de capitanes de conjuntos nacionales y seleccionadores y periodistas de distintos países miembros de la FIFA. El delantero blaugrana reconoció que se trataba de un momento muy especial, con el que ni siquiera podría haber soñado en sus humildes inicios. Respecto a su rivalidad con Ronaldo, Messi afirmó que siempre han gozado de una buena relación, pese a las constantes comparaciones entre los dos futbolistas en la prensa. Por otra parte, la estrella argentina no dudó en afirmar que cambiaría el premio por una victoria junto al albiceleste en un mundial, asegurando que los éxitos en equipo son más importantes que los honores individuales. Durante la última Copa del Mundo, en 2014, Argentina consiguió llegar hasta la final del torneo, pero fue amargamente derrotada por 1-0 por Alemania. CCTV en español.